De lo nuevo, nuevo de su copa por lo esa y el bandeño Todo el mundo siguiendo a María, que la seca que quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María, que la seca que quiera gozar ¡Adi María! ¡Epa! ¡Aucho Zuna! ¡Venga! Todo el mundo sigue a María, que es la hija que quiera besar Todo el mundo sigue a María, que es la hija que quiera bailar Todos un paso para adelante, todos un paso para atrás Todos siguiendo a María, que es la hija que quiera besar Todo el mundo sigue a María, que es la hija que quiera besar Todo el mundo sigue a María, que es la hija que quiera besar Todos un paso para adelante, todos un paso para atrás Todos siguiendo a María, que es la hija que quiera besar ¡Gracias! ¡Gracias! Y arriba el chile frito rosa El chile frito rosa